A mi me llaman señorita cuña A mi me llaman señorita cuña Porque te habito con el cubo La tu primo de cuña, cuña caliente Es la música que bailo yo ¡Ey, dale papito! Tengo una sabrita Tengo una sabrita No la quiero mucho Por casi la doña Por casi la doña Porque estás en un cariño Mi vida es el cielo, mi papayito Porque estás en un cariño Mi vida es el cielo, mi papayito Que yo soy tu muñeca y tú eres mi amor ¡Perúa! Yo no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mira, me quiero, te abrazo, te beso Que no lo entiendes ya Y ahora te beso Henry DJ mezclando con clase Panadería, Pastelería, Belly Skate y Metal Music Records Presentan Agostino Variadito Mix Metal Music Records Producciones con estilo y calidad La compañía que los noquea, ¡oíste! ¡Ey, cariño, mamito! Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo baracha, también el son Primo de cumbia, cumbia caliente, esa es la música que bailo yo La baila toda, toda la gente, y todos los amigos que yo Y todos los amigos que yo Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted bailar Oiga, señorita cumbia, yo quiero con usted gozar A mí me llaman señorita cumbia, porque la bailo con el corazón Bailo la cumbia, también la rumba, bailo baracha, también el son Y todo el mundo que baile cumbia, y que la baile con mucho sabor Que desde México hasta Colombia, todos bailamos de corazón Y todos bailamos de corazón Tengo una tablita adivinadora Es una tablita, que se llama gozar No la quiero mucho, por vaciladora Ella me ha ayudado, para mis conquistas Cuando un caballero, me habla de amores No le pido gozar, soy el consejito Ella me contesta, si tiene millones Es un buen partido, con este viejito Ayúdame esta tablita, mojita Con esta tablita, convicción vigente Soy comida, de toda la gente Como mis amigas, siempre están pendientes Desde los se mueren, por mi buena suerte Si un día con otro, se va mi vicente Me concentro a tocar, rapidamente Como mi cabita, es inteligente Inmediatamente, encuentro suplente Gózala Gózala E... Porque estás en un hogar de mi vida, mi cielo, mi papayito Porque de tus caricias no siento ya tu calor Acaso tienes celos, mi papi, papito, tantito mío Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, quiero, me abrázame, bésame Que solo en tus brazos quisieras intentar ¡Ey, dale, papito! A ver una risita chiquita, bonita con tu trompita Que diga que me quiere, que es mío tu corazón Acaso tienes celos, mi papi, papito, tantito mío Si yo soy tu muñeca y tú eres mi adoración Pero, ay, no sé lo que me pasa, me voy a desmayar Mírame, abrázame, quédeme, bésame Que solo en tus brazos quisieras intentar Desde Cuscatlán, escuchas a Henry DJ, el diseño del beat Mírame, abrázame, bésame, 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 bésame Mírame, abrázame, bésame, 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Es mexicano El niño cumbiampero Es mexicano Presentan Agostino Variadito Mix Ay, no quiero verte llorando A la hora de mi partida Ay, no quiero verte llorando A la hora de mi partida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Porque sabes que te quiero Que tú eres toda mi vida Baila mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Baila mi cumbia, báilala Mi cosito así Baila mi cumbia, báilala Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Ay, no quiero verte llorando cuando yo bailo la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Porque sabes que es mi vida cantar y bailar la cumbia Baila mi cumbia, báilala, báilala, báilala Baila mi cumbia, báilala, báilala Para hacer un monumento y ponerlo en la reforma Dedicado al inventor del zapato que esa forma Se rompieron los chaparros de que lucen bella forma Los muchachos de hoy en día de la moda muy pendientes Descendiendo su tacón con la calle van sus lentes Y al caer de sus tacones se han tirado hasta los dientes Chaparros sí, chaparros no Me gustan todos sin distinción Chaparros sí, chaparros no Me gustan todos de corazón ¡Uh, uh, 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 sub-ru, fuh cos' Urguau! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Uh, uh, 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 yeah! ¡Uh, uh, uh! Chumba papito, chumba Aquí el mundo tan relajó, se invirtieron los papeles Con la moda de sacón, son niños como mujeres Y como viven a la moda en el cielo trancaireles Esa cosa que relajó, por luz de tanta figura Con mi novio me casé por lo hermoso de su altura Y al quitarse los zapatos me llegó hasta la cintura Chaparro sí, me gustan todos sin distinción Chaparro sí, me gustan todos de corazón ¡Ah, ya voy! Chaparro sí, me gustan todos de corazón Chaparro sí, me gustan todos de corazón